¿Qué es la sensibilidad de la sensibilidad de la sensibilidad? La sensibilidad de 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 la sensibilidad con un aire muy refrescante efectivamente insisto por lo de la sensibilidad porque después de todo lo que ha hecho la izquierda en el mundo, los regímenes de izquierda los partidos de izquierda resulta muy difícil simpatizar con esa izquierda y en ese sentido el libro acuerdo totalmente con Fernando es un aire refrescante y después tenemos que debatir pero al menos aparecen una cantidad de cuestiones sobre la mesa el texto en ese sentido habla claro y plantea el libro plantea una serie de problemas fundamentados todos fundamentados pero abiertos a la discusión más allá de la convicción con que Manuel trae su posición frente a cada uno de esos problemas una gran convicción que yo creo que que se puede en forma difícil si partimos del diálogo que es algo que él va a reclamar durante todo su libro como un instrumento de gobierno y de organización social política yo diría que que el texto plantea una serie de problemas que implica una serie de desafíos y esa serie de problemas que implica una serie de desafíos Manuel plantea su postura su posición frente a esos problemas y a esos desafíos y él va a coger siempre una alternativa frente a las posibilidades de determinados problemas y se ve ahí el texto muestra que la sensación que me deja a mí es que vos has debatido y discutido mucho los problemas de Cuba y que has sufrido y sufrí mucho esta problema esa es la sensación que me tiene entonces yo leí el libro de esta manera con una serie de desafíos que se encadenan y van construyendo una propuesta de transición que escribir el texto diseña una propuesta de transición a lo largo de su parte el primer problema que yo veo que vos planteas y para Cuba y para ustedes es el y por lo tanto un desafío es la necesidad de la democratización yo planteo siete necesidades este es el primer y la transición tal como vos la estás pensando responde a dos procesos incompletos en los lugares la construcción de la nación de la nación cubana y la independencia entonces vos unís a la a qué transición vamos a encarar poniendo en la resolución de estos problemas la forma que se va a encarar la transición y ahí vos planteás que existen dos alternativas una alternativa maximalista que yo entiendo que es transición ya y una alternativa minimalista que es una alternativa a la que vos adhís y que es una alternativa gradual una lo que nosotros las transiciones se llamaba la transición corruptura que era un tipo de transición y vos planteás una que nosotros la habíamos llamado pactada que es la literatura sobre transiciones gradual que no se corresponden con izquierda o derecha exilio homicidio adherir a esta segunda transición entonces frente a lo que sería una lógica de ruptura propia de la propuesta maximalista a mi me interesa una visión muy interesante vos propones una lógica de superación que sería lo que daría esa transición gradual daría la posibilidad de la superación porque ahí vos planteás una serie de problemas que tiene como para la transición ya la idea de la superincompletud de la transición ya es un problema bastante severo para pensar una transición y uno de esos problemas es la despolitización de la supermanía entonces vos planteás es necesario adaptar la transición y no adoptar una una transición entonces vos pensás la transición deseable y no la transición en el sí por eso yo sería porque esto de plantear claramente de 45 años de hoy en Cuba no pueden resolver ese punto de la transición de la política entonces sería mi primer problema el desafío y todo lo que el segundo problema y por lo tanto desafío que se plantea en Cuba hoy es la institucionalidad del cambio democrático entonces yo casi diría que Cuba lo planteas como una condición de éxito en la transición sin reglas no hay una transición exitosa ¿por qué? porque Cuba no hizo una transición política es una transición económica es una transición social es una transición cultural entonces la magnitud de la transición hace una transición ya no es posible 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 cuál va a ser el resultado entonces como vos lo que vos estás diciendo es aquí una estrategia para esta transición enmarcada en reglas de transición con reglas con instituciones que tiene un objetivo lo veo ya así que es apuntar al enfoque integral de los derechos humanos que tiene una metodología que es el diálogo y no el aislamiento de Cuba y que tiene como instrumento la necesidad de reforzar o fortalecer los proyectos que abunden a la institucionalidad del cambio democrático entonces digamos este es un desafío que como vos bien decís se trata de alimentar en nuevo la tradición democrática de la tradición democrática si esto es así esta alternativa maximalista que cubaría contra la verdadera democratización cubana que vos decís permite realmente el rearme del régimen y es vital de la sociedad civil si se plantea una transición y de ahí la necesidad que vos decís de diálogos más cercanos con América Latina y Europa y menos con Estados Unidos el tercer desafío el tercer y cuarto desafío tienen que ver con yo diría situaciones que es necesario tener en cuenta para que la institucionalidad del cambio o de la transición democrática sea exitosa y ahí yo veo el tercer y cuarto desafío uno el tercer y cuarto o el tercero sería cómo superar la Cuba que se lleva de lucha vos y tu respuesta es una modernización laica en el sentido que negro lo ha hablado lo ha hablado con los mestizos definan desde las diferencias cuáles la matriz con un plural esa sería tu respuesta ¿por qué? porque vos crees que es necesario hacer resurgir la sociedad plural que es de Cuba y que desde tu perspectiva esa sociedad ha sido ocultado porque el Estado ha producido una fragmentación de la sociedad civil y ahí vos ves que en ese fracaso de la construcción de la nación de la nación completa como deciste en Cuba hay dos responsables la antigua hispanidad nacional católica que sobrevivió a la fundación de la República y que ambos de alguna manera están unidos en un pacto de transición ya ¿cómo irás por ejemplo para el texto que es una lectura de tu lectura y bueno y este desafío sería esta modernización de la nación y el otro desafío el cuarto es ¿qué pasa con esta Cuba que vos decís que se abre así y que implica que de alguna manera la sociedad de manera caótica se desprezca se desprezca se abre supongo que se desprezca se liberaliza se siente más las subjetividades y la gente expresa más lo que sí yo lo entiendo un poco así que el gobierno trata de cooptar obviamente a esta Cuba que se abre así y entonces vos ahí señalás que la tolerancia la reconciliación y el diálogo que privilegie por encima de la ideología la necesidad y la completud de la nación cubana puede contribuir a que esta sociedad que se abre aporte en la dirección de la transición democrática yo entiendo que no es solo política sino que es sociedad y en este sentido vos hablás yo diría dos actores dos actores dentro de Cuba y uno fuera de Cuba la sociedad civil confianza en la sociedad civil y la sociedad política alternativa dentro de Cuba que pueden empujar ayudar a que esta Cuba que se abre a sí misma no sea cooptada y la que puede el papel que puede cumplir la comunidad internacional el quinto desafío que yo veo en tu texto es el tema del racismo que ya también habló Fernando que vos planteás que el racismo en Cuba es una institución en sí misma y vos decís el racismo es el gobierno de una minoría legitimado culturalmente por la superioridad aceptada o incorporada por las mayorías en nombre del mismo entonces el planteamiento del mestizaje vos decís concluyó con éxito el racismo la teoría del racismo porque el racismo fue legado por sus propias víctimas este sería en tu mirada el éxito que ha tenido el racismo y volvés a esta idea de la nación ajustada a todas sus identidades como un mismo camino de salida para una verdad transición de la democracia en Cuba o decís así la autoemancipación como respuesta donde se hace necesario compartir yorubas y cristianos ateos y existencialistas congos y carabalíes masistas y postmodernos blancos negros y mestizos para un proyecto de nación ajustado a todas las identidades el sexto desafío que yo veo que vos señalás es la necesidad de un nuevo contrato para Cuba que salga de esa visión de que Cuba pertenece a un grupo especial de personas que son los que vos señalas y este nuevo contrato pues crees que responde a cambios globales obviamente que van más allá de Cuba que vos pensás que son cambios globales que no son como es una cosa bastante repetida por la izquierda actualmente esto del sur y el no contra el sur como si el norte no hubiese sures y como si el sur no hubiese el norte vos te opones a eso y decís que el cambio tiene que ocurrir y yo lo comparto totalmente en ambas partes por tres problemas que vos planteás en el caso completo de Cuba que es la carencia de un grato el gobierno ha sacrificado en el altar de la revolución una revolución que enfrenta a obreros con aristocracia revolucionaria una revolución que vos decís tuvo como respuesta a la otra revolución que eran los mismos revolucionarios y que es necesario superar ese sería el segundo problema y este problema que acaba de contar Fernando que hay que hacerse cargo de que Cuba es un país fallido y el séptimo desafío que tiene que ver con este pacto que vos planteás que es casi previo probablemente a ese pacto que es la posibilidad de lograr una gran convivencia en confianza de que los grupos y los individuos cada uno tiene lo suyo para aportar y para decirlo de su lugar en esta una gran convivencia sobre la que pueda fundarse un pacto sobre la que pueda imaginarse una transición con reglas yo creo que ahí cierra un poco lo que yo veo leo sobre tu texto y ahí vos un poco llevas el problema de América Latina y decís que el fracaso de la democracia en América Latina es porque no consigue integrar culturalmente la democracia la democracia no consigue dar respuesta a problemas culturales o no renegás de la democracia representativa liberal y inglesa como todos la conocemos y la sabemos y nosotros la deseamos durante muchos años llegar a la Argentina pero que eso no garantiza el pluralismo y no garantiza la integración y el pluralismo que los entre dos preocupaciones van de la mano casi puede padecer a veces contra la historia como hacer una nación integrada sobre la diferencia y me parece que ahí donde vos decís la democracia representativa no consigue solamente entonces tiene su propuesta la democracia deliberativa una serie de características de esa democracia deliberativa que podía dar respuesta a estos desafíos que vos estás planteando y él dice que la democracia deliberativa se funda en la pluralidad en el autogobierno y la controversia razonada de que la controversia pueda ser racionalmente discutida que tiene porque la democracia deliberativa responde a una cultura cívica forjada desde las identidades diferentes y una quinta variable de esta democracia deliberativa es que se va a hacer de abajo para arriba y de arriba para abajo y ahí vos haces una crítica a la izquierda revolucionaria o cristiana y cristiana que nunca incluyó la democracia en su ADN que lo hizo por imposición como resultado de las dictadoras de derecha yo ahí te voy a agregar una pequeña cosita la democratización la democracia como valor fue vista en muchos de nuestros países no solo porque soportamos los gobiernos autoritarios sino porque soportamos el autoritarismo de nuestras propias organizaciones de pertenencias la democratización no nos vino solo de afuera la necesidad de concrecier terminar con el régimen autoritario sino el autoritarismo de nuestras organizaciones de pertenencias nos llevó a la verdad democracia porque el autoritarismo de nuestras organizaciones llevó a la muerte a los compañeros hay una serie de consecuencias que tuvimos ese autoritarismo no fue solamente que no podíamos hablar o decir lo que pensábamos que no podíamos decir y bueno y ahí Manuel hace una suerte de le tira la oreja a algunos gobiernos nosotros por tira la oreja decimos algunos gobiernos inclusive se preguntan por el Brasil de Lula donde digamos América Latina que no Cuba no encuentra ayuda no solamente en sectores en partidos de izquierda sino que no contra ayudar a los gobiernos de izquierda me parece importante en este momento que en esos casos vos decís y da hasta el caso de la prensa el problema de la actividad de la prensa vos decís que hay que mirar para la sociedad civil en aquellos estados y solo mirar aquellos estados Cuba puede ser ayudada por aquellos estados donde se privilegia a los ciudadanos sino a los pueblos que a mí se son pasaditas así rápidas y felosas sobre el populismo la noción del pueblo como la noción uniforme que tenga una gran vida no puedo decir pero se no bueno yo creo que el valor para mí muy muy el valor central de tu reflexión es que es una posprovenida experiencia única en el continente y eso esa transición del socialismo a la democracia ¿no? del socialismo que nosotros hemos conocido en las dictaduras hace que estás muy sola Cuba y como todo tu relato transmite una soledad un caso de mucha soledad sobre todo dentro de esa soledad la soledad de los que piensan y sienten como vos y eso es una experiencia desconocida para nosotros ¿no? y es muy rico que desde esa reflexión tuya pese a los a las limitaciones que le pesan la democracia representativa salís de un típico de una típica división de la izquierda que es la democracia formal y la democracia real y la no valorización de la forma de los procedimientos y si de la democracia sustantiva y vos rompes con esa con esa yo te voy a hacer algunas preguntas que me gustaría para para el debate ¿no? si la transición cubana debe contemplar la construcción de la nación sino impedirle mucho si quizás no debería sentar las bases para que eso suceda esa sería una pregunta otra pregunta es que vos decís que con la asunción de Raúl Castro ocurre en Cuba ese proceso de que Cuba se abre a sí misma cuando llega a la pregunta entonces no me queda claro si esa asunción de Castro es causa es consecuencia de esa apertura o de ambas o es simplemente un ciclo biológico que alcanzó a Fidel Castro entonces esa Cuba que se abre a sí misma aparece allí otra pregunta o llamación si vos querés que quiero hacer tiene un poco que ver con el problema de Cuba y esto de que de la democracia es negativa ¿no? una suerte de herramienta para resolver digamos los desafíos ¿no? si no si estamos pensando en una utopía uno puede pensar en una utopía y puede ver a dónde puede llegar si no hay un exceso de confianza en la sociedad civil y mi temor de que reemplacemos el determinismo económico por el determinismo socialista social societalista ¿no? que la sociedad civil tiene una pujanza que va a empujar y va a conseguir ¿no? dónde queda la disputa por el poder dónde quedan las visiones no maniqueas de que tenemos que pensar que todos los blancos o los dominadores son muy buenos y todos los dominados o los negros son malos y los otros son buenos es decir si es necesaria la institucionalización si es necesaria la regla es porque es necesaria alguna instancia que no viene solo de la sociedad civil yo veo que puede haber un peligro un exceso de confianza en la sociedad en la sociedad civil ¿no? entonces la pregunta sería ¿cómo sería esa democracia deliberativa? una suerte de agora actual ¿cómo funcionaría? ¿cómo propone Bernard Manant como un método de debate? ¿quién dice que todo el mundo tiene ganas de ocuparse en los asentos públicos todo el tiempo? la gente tiene ganas de divertirse de cansar de que quizás nosotros se pongan en los asentos públicos entonces ¿cómo sería esa democracia deliberativa? y la cuarta pregunta o comentario es si el peligro del societalismo no es desconocer el rol de las elites y de los liderazgos porque en un texto queda claro que fue una elites y un liderazgo que llevó a Cuba a la universidad y entonces el rol de los liderazgos para mí es muy importante la pregunta es ¿vos no pensás qué lugar le das a los nuevos liderazgos que puedan acompañar la transición etcétera? porque yo creo esto es una economía que la democracia yo creo que vos también lo decís es representativa y liberal como procedimiento para resolver los conflictos y permitir la expresión de todas las partes que conforman una sociedad no es condición suficiente para la sociedad justa y plural pero si es una condición necesaria entonces si es necesaria ¿cómo la ¿cómo la ponemos? ¿qué relevancia le damos en este pensar hacia dónde cómo encaminar la democracia cubana? y la última la última cuestión que es una ausencia que es ¿cómo sería el nuevo Estado? ha sufrido tanto Estado que es probable que es como que no querés ni hablarte la palabra Estado pero bueno ese es un desafío de la construcción de un nuevo Estado ¿cómo sería ese Estado? ¿qué se le pedía? ¿qué no se le pedía? ¿para qué no querríamos ese Estado? ¿para qué sí lo querríamos? en este libro es un ausente del Estado y me parece que es un tema que es importante para la construcción de una sociedad para la construcción que es así que esUCIAL es una sociedad .